Hola, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Qué suerte que estemos juntos semana tras semana en esto que es para nosotros una cita obligada. Para defender los derechos de los que no tienen voz y para comenzar, por ejemplo, con un programa en homenaje al perro. Porque el 2 de junio, solo en la República Argentina, es el Día Nacional del Perro. ¿Usted sabe por qué? Porque allá, un 2 de junio de 1983, había lo que se llama un dúo, una pareja de agentes de la entonces Policía Federal. No estaba la Policía de la Ciudad. Fíjense lo que es la paradoja, ¿no? Policía de la Capital, Policía Federal, Policía de la Ciudad. Damos vueltas siempre y volvemos a la misma historia. Lo cierto es que andaban allá por 1983, por un barrio de la ciudad de Buenos Aires, vieron a alguien en actitud sospechosa, iban con un perro, ese perro se llamaba Chonino, y le dieron la voz de alto y empezó un tiroteo. ¿Cómo terminó ese tiroteo y que está muy relacionado con el Día Nacional del Perro? Se lo cuento al final del programa, porque ahora, mira lo que me encontré. ¿Qué? ¿Te necesitas algo? ¿Qué necesitas? ¿Te necesitas? ¿Te necesitas? ¿Sí? ¿So, eso significa... ¿Te necesitas más dinero? ¿Te necesitas más dinero? ¿Sí? ¿Estás hungry? ¿Te necesitas más dinero? ¿Te necesitas más dinero? ¿Te necesitas más dinero? Más allá de que sea un adiestramiento, y que el perro frente a una seña que a lo mejor le hace el dueño detrás de cámara, la vida también tiene estas cosas graciosas, fíjese que era un pitbull, un perro que tiene la triste cultura popular de que es un perro asesino, y este es un perro absolutamente tierno. Tiernas como son las imágenes que vas a ver ahora. Coda. Peóc. Tate. Tate. No. Tate. Coda. Tate. Coda. Tate. No. Música El famoso instinto maternal que nos conmueve a todos. En el Día Nacional del Perro, en homenaje al Día Nacional del Perro, el 2 de junio, en la Argentina se festeja el Día del Perro. Ya te empecé a contar el por qué. Querés saberlo, está hasta el final de nuestro programa. Ahora, ahora, mirá lo que me encontré que es único, maravilloso. Compartámoslo. Música 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 Él tiene algunos síndromes de abandono, se asusta y entonces lo que hace el animal es que se empieza a picar, se empieza a poner nervioso, se estresa. Al bajarle las defensas, en varias oportunidades lo que sucede es que el animal tiene una predisposición a tener una micosis digestiva. Es una cosa rara, es decir, le agarran hongos en el tracto digestivo. Un hongo que se llama candia albicans, que es bastante común. Ese hongo lo que produce es irritación, ulceras en todo el esófago, en la zona de la garganta del loro, y el loro empieza a tener movimientos guturales, empieza a ir en la boca y a hacer movimiento, 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 movimiento. Es bastante característico, cuando uno abre la boca puede haber focos blancos de un moco en particular que está causado por este tipo de hongos o la combinación de la saliva con este hongo. Y lo que hace es que el animal tenga malestar y absorba mal. Entonces empieza a perder peso, se empieza a poner flaco, la dueña ahí se da cuenta, se asusta, viene. Bueno, en realidad lo que vino a hacer fue esa consulta, el animal había perdido peso, estaba con el plumaje feo. Entonces lo que ella me preguntaba era por qué pasaba esto. Obviamente tomamos una muestra del buche con un hisopo. Lo que hicimos fue mirar al microscopio y al momento que vimos al microscopio encontramos un montón de estas levaduras, de esta cándida. Lo cual confirmaba la enfermedad que ya había tenido anteriormente. Entonces lo que instauramos fue un tratamiento, base de una droga que sirve para matar esto, y por suerte ahora el loro está ya en tratamiento, listo para avanzar. Los yacos o loros grises africanos es un loro del viejo mundo, por decirlo así, con algunas características particulares. Es decir, son los loros que mejor imitan la voz humana, es considerado una de las especies o la especie citáceo más inteligente que se conoce hasta el momento en el planeta. Y a su vez tiene algunas características particulares porque son de masticar restos óseos, en los lugares donde viven. Ya que necesitan una alta concentración de calcio para mantener su homeostasis. Es decir, todo su equilibrio orgánico lo mantienen con altas concentraciones de calcio. Por lo tanto tenemos que tener diferencias, mientras que los loros comunes, la ingesta de calcio es la normal, o lo que normalmente los alimentos es suficiente, a este loros hay que adicionarle calcio para que el animal no tenga patologías a futuro. Esas características de ser todo gris con la cola roja es una signología típica para que la pareja lo reconozca. El animal al ser gris, metido en un ambiente medio oscuro es difícil de reconocer, pero cuando levantan la cola y se ve la mancha gris, ahí la pareja lo ve y así ellos son animales que se pueden encontrar. Las mamás sabemos que el amor por nuestros hijos no se termina nunca, pero muchas veces todo lo que les damos no alcanza. Maternil Ford es la bebida láctea formulada para aumentar la energía de los cachorros y es ideal para ayudar a mamás preñadas y lactantes. El organismo absorbe fácilmente las vitaminas y proteínas que brinda Maternil Ford para que puedan salir a correr y a jugar sanos y fuertes. Además, Maternil Ford contiene un ingrediente secreto, amor maternal. Maternil Ford, un complemento de amor para perros y gatos. Tu perro hace sus necesidades por toda la casa. Paño Pet tiene la solución. Bandejas sanitarias con pasto sintético y paño desechable para perros de todos los tamaños. Ideales para departamentos y también para exteriores. Cuida a tu familia y a tu casa con Paño Pet. Tu perro ya no es el de antes. ¿Le cuesta caminar? ¿Le duelen los huesos y las articulaciones? Basta de sufrir. Bienestar y juventud con Cartílago Forte Senior. Con Omega 3. Regenerador osteoarticular. Alivia el dolor. Y permite una mejor calidad de vida. Cartílago Forte Senior. Es otro producto de Laboratorio Jambier. Llegó Leek, el primer complemento líquido del país para perros y gatos. Leek cuida nuestra salud y además sirve para que nos hagan masajes. Leek, era hora de que nos dieran una bebida como la gente. Pets Protector, edición especial Dr. Romero. Es la pipeta más eficaz contra pulgas y garrapatas. Esta es mi pipeta. Estudiada, práctica y segura. Elaborada bajo las más estrictas normas de calidad. Pets Protector, un producto de Laboratorio Sobet. Esta es mi perra, Morocha. Pura energía y salud. Es por ella que pensé en un alimento mejor. Que brinde nutrición y cuidado al alcance de todos. Nueva línea de alimentos del Dr. Romero. Creada pensando en nuestros perros. Loro africano, un loro gris, el que mejor imita la voz humana. Y el que mejor maneja los animales no tradicionales. Que, bueno, lo deseable es que no tengas un animal no tradicional de mascota. Pero si lo tenés, el Dr. Peta lo va a poner en salud casi con seguridad. Ahora, ahora quiero interactuar contigo. Consulta Express. ¿Me más la primera consulta? Dale. Buenos días. Mi nombre es Daniela. Él es Tyson. Tiene un año y medio. Y desde que lo traje, sufre de... Como de una persona mayor, un ataque al hígado. Es muy glotón. Come alimento. Proplan adultos. Y como es muy glotón, come de golpe. Y entonces le agarra vómitos. Después vomita el agua también. Y le tengo que dar gotitas para los vómitos. Yo quería saber si es típico de la raza. O el tema del alimento balanceado. Le damos de a uno, de a dos, así de a poquito. Igual le pasa lo mismo. No le puedo dar, por ejemplo, pollo con puré de calabaza porque lo vomita. Así que si me pueden dar una mano. Bueno, muchas gracias. Tu perro Tyson, me decís que vomita, que le tienen que dar de a poquito. ¿Quién te dijo que tiene un ataque al hígado? ¿Le hicieron análisis de sangre? ¿Le hicieron ecografía? ¿Le hicieron estudios profundos para saber lo que tiene? De última, habría que hacer una endoscopía. Mirá, el doctor César Rojas es un excelente endoscopista. Y siempre es nuestro endoscopista en nuestro instituto. Y siempre hablamos del valor de la endoscopía. Porque el perro no habla. Y el perro no te puede decir, me duele la panza, tengo acidez a la mañana. Pero cuando tomo leche me siento mejor. No. Entonces, la única manera de llegar a un buen tratamiento es teniendo un certero diagnóstico. Yo creo mucho en la clínica. De hecho, fui profesor de clínica durante 42 años en la Universidad Nacional de La Pampa. Y director de su hospital escuela. Pero lo cierto es que si vos no haces los métodos complementarios que te lleven a un diagnóstico certero, no podés decir que mi perro tiene un ataque al hígado. Porque simplemente le parece al profesional que no ha hecho los estudios correspondientes. Me parece que habría que hacer una serie de estudios para llegar a un certero diagnóstico que establezca el correcto tratamiento. Dame otra consulta. Un video para el doctor que vea cómo está ese ojito, ve qué le dice. Bueno, Doc, acá les mando el videíto de mi gordita. Mira, Maggie se llama. Maggie, mira para acá, hijo. Vamos a mostrar al doctor a ver qué dice, cómo está tu ojito. ¿Sí? Vamos a ver cómo está, mi amor. Os mostramos. Vamos a mostrarle bien, mire cómo está. Es como que... ¿Ve? ¿Ve? Estamos poniendo unas gotas, pero no le hace nada. No sé qué será. No sé si iba a perder la vista. Así que, bueno, espero su respuesta. Muchas gracias. Hasta luego. Me estás mostrando el ojo de tu perra, Maggie, y yo no puedo a la distancia establecerlo. Único que te puedo decir que parece que tiene una conjuntivitis importante, que le das unas gotitas y que no son solamente las gotitas. Mirá, en el país hay alrededor de 15 a 20 excelentes oftalmólogos veterinarios. El nuestro, el doctor Pablo Sante, que para mí es el mejor, porque le tengo confianza, le tengo afecto, pero los otros 14 o los otros que existen en el país, siendo diplomados o estándose en las universidades, son también excelentes. Tratá de que tu médico veterinario de confianza, y ojalá sea así, que en tu localidad o en tu provincia exista un oftalmólogo, lo vea un profesional especializado, con los elementos de juicio para poder establecer, insisto, lo de siempre, el diagnóstico certero para el tratamiento correcto. Si no, todo es aproximación y vas a tener resultados aproximados. Ahora, la sección del loquero, la sección donde Matías Gulich muestra no sé qué cosa de lo bueno y lo nuevo, fíjate. Mirá lo que viene ahora, lo nuevo, lo bueno. ¡Guau! Doctor Romero, no se enoje conmigo, se lo pido por favor. Yo, para poner contenta a Alicia, a su mujer, es un gato adoptado, que viene de un refugio, estaba huérfano, pobrecito. Es un gatito, ¿qué le hace? Con todos los perros que tiene, con todos esos metros que tiene de quinta, ¿qué le hace? Bueno, ya está, la cosa ya está, el gato ya está, ya está elegido y Alicia decidió y lo eligió. Lo que nos faltaría elegir, que por eso le estoy mostrando, para que no tenga que venir y sacar el pet shop, es el rascador para el gato. Tenemos este modelo medio grande, creo que solo le cabe en el living, un modelo más pequeñito y más fino, más rústico, y si no este, que es un dos en uno. Mire, el hilo sí sal y esto para rascarse, para que veo que los gatos se friegan ahí y les gusta. Algo muy importante, ya hablamos la vez pasada de las camas, esta vez quiero hablar para la gente de los rascadores y por supuesto para su nuevo gato, que le pido que me diga el nombre, porque yo no lo quiero bautizar. Lo va a elegir Alicia, ya sabemos. Los rascadores, es importante que sean grandes, como estos, como este, como este y tengan base. Para así, el felino, cualquier felino, podría ser un tigre de bengala, puede hacer esta tarea de rascar. A veces le ponen un rascador chiquito, lo tiran al piso y el gato no lo usa, porque tiene que decapar sus uñas y tiene que marcar con las feromonas sexuales. Es conducta normal de cualquier felino. Usted lo sabe, doctor. A veces la gente se enoja y dice, se sube arriba. Y sí, se sube a los árboles. ¿Quiere rascar mi sofá? Bueno, tenemos que ver cómo proteger el sofá y poner un rascador adecuado. Se mete adentro de los agujeros y se esconde abajo de la cama. Bueno, para eso mostramos las camas cerradas de nuestro amigo Jackson Galaxy la vez pasada. Entonces, siempre, importante, resumiendo, elegir un rascador con base. Alguno de estos tres va a ser para el gato de su señora. Y después, muy importante, si no lo elige, tienen que agregarle catnip o hierba gatera o algo también llamado la marihuana de los gatos. Pero no se lo voy a contar ahora, sino en el próximo programa. Llegó LIC, el primer complemento líquido del país para perros y gatos. LIC cuida nuestra salud y además sirve para que nos hagan masajes. LIC, era hora de que nos dieran una bebida como la gente. ¿Cuánto hace que no desparasitas a tu perro? No lo arriesgues. No te arriesgues para combatir los parásitos de tu perro. Endoral Full, seguro, completo, fácil de dosificar y de administrar. Máxima calidad al mejor precio. Endoral Full, otro producto Fatro von Franken. Comprometidos con la sanidad animal. Esta es mi perra, Morocha. Pura energía y salud. Es por ella que pensé en un alimento mejor. Que brinde nutrición y cuidado al alcance de todos. Nueva línea de alimentos del Dr. Romero. Creada pensando en nuestros perros. Pets Protector, edición especial Dr. Romero. Es la pipeta más eficaz contra pulgas y garrapatas. Esta es mi pipeta. Estudiada, práctica y segura. Elaborada bajo las más estrictas normas de calidad. Pets Protector, un producto de Laboratorio Sobet. La cuestión es cuestión de peces, no tengas dudas, fíjate. Cuestión de peces. ¿Por qué puede haber agresión entre peces? Por el alimento, por el territorio o por ambos. ¿Usted elige siempre lo mejor? Peixe permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y además flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el flotting de Jullet. ¿Te querés ganar un reloj? Mirá, es un reloj Swatch Mystery Life. Hermoso reloj. ¿Te lo querés ganar? Lo que tenés que hacer es, primero, seguí el perfil en Instagram, arroba fatrobonfranque en guión bajo pets. Luego, con el hashtag, yo cuido a mi perro con endoral full, subí una foto de tu mascota y etiqueta en los comentarios al perfil arroba fatrobonfranque en guión bajo pets. Así te lo vas a ganar. Y ahora te vas a ganar los mejores consejos en Fuera Bichos. Alguna vez dijimos que los parásitos no siempre se ven en la materia fecal. Y sin embargo, si vos haces una recolección sistemática de la materia fecal en un conservador y de repente tenés una muestra fresca, en el laboratorio, con un microscopio, se puede perfectamente ver los huevos de los parásitos, reconocer las especies y obrar en consecuencia. Porque no siempre todos los antiparasitarios actúan sobre gran cantidad de parásitos. Por eso tenés que elegir muy bien el antiparasitario. Y si tenés un análisis de materia fecal antes, mejor. Porque acordate que no siempre se ven los parásitos en la materia fecal. Hay parásitos unicelulares que por supuesto no se ven, solo se ven al microscopio. Pero hay parásitos que el adulto se vería y sin embargo no siempre se eliminan, pero los huevos sí, y por técnicas especiales al microscopio cualquier veterinario idóneo los puede diagnosticar y obrar en consecuencia. Conclusión, análisis de materia fecal coproparasitológico. Mirá que nombre raro que significa análisis de los parásitos en la caca de tu perro o de tu gato. ¿Cuánto hace que no desparasitas a tu perro? No lo arriesgues. No te arriesgues. ¿Para combatir los parásitos de tu perro? En Doral Full, seguro, completo, fácil de dosificar y de administrar. Máxima calidad al mejor precio. En Doral Full, otro producto Fatro von Franken. Comprometidos con la sanidad animal. En la página 39 de mi último libro, Como perros y gatos, porte ese bien sea animal. Dice que la cola plumosa, peluda y eniesta de los ovejeros alemanes y de los belgas, terbiuren o gronendal de los siberian husky o de los coli, cumple la inefable y utilísima función de enrollarse como un echarpe o bufanda, ya que estos perros cuando se echan la intemperie, la arrollan por delante de sus ojos y alrededor del cuerpo, permitiendo que la propia estructura del rabo y los pelos actúen como abrigo frente a la inclemencia del tiempo. ¿Querés tener este libro en tu casa? Fácil, súper oferta, en tiempo de crisis, nosotros te ayudamos. 200 pesos, autografiado, te lo enviamos a tu domicilio, siempre y cuando vos lo compres en www.drromero.com.ar, allí la súper oferta, te mandamos la foto cuando lo autografío y te llega a tu domicilio. Ahora te pido un favor, interactuemos. Consulta Express, dame la primera. Bueno, hace muy poquito que empezamos a ver el programa y queremos hacer una consulta, rescatamos a este perrito y tiene todas estas lamparones de piel, por lo cual dijeron que podía hacer una sarna, pero bueno, nada, es una consulta más, a ver si pueden ayudarnos. Me estás mostrando unas lesiones de tu perro, me decís que tiene unas lesiones arriba de lo que sería el codo, digamos, y que te dijeron que es sarna. Mirá, si le hicieron un raspaje y lo vieron al microscopio, puede ser sarna sarcóptica, puede ser demodicosis, puede ser una serie de enfermedades. Yo insisto en algo que para mí es concreto, en cualquier parte del país un médico veterinario responsable debe llegar al diagnóstico certero, si no, no es medicina, es tarot, es adivinación, es lo que quieras, pero no es medicina. La medicina exige diagnóstico y exige el tratamiento adecuado. Buscá que haya diagnóstico sobre esa lesión para que el tratamiento sea el correcto, si no, no hay tutía. Dame otra consulta express. Doctor Romero, esta es Jana, tiene seis años y no está castrada. No se está haciendo huela de hambre, no quiere comer su comida, solamente quiere nuestra comida. Y cuando se da cuenta que no le vamos a dar, recién ahí come su comida. Y pueden pasar cuatro o cinco horas, más o menos. O si, por ejemplo, le mezclamos algunos elementos de nuestra comida con la de ella, ahí puede ser recién que coma. Y es como que parece que manda ella acá. Qué linda raza el bollero de Berna. Tené mucho cuidado porque son poco longevos, tienen serios problemas. En este caso vos estás hablando de el capricho. Mirá, ningún perro se muere si está sano, si vos le ponés la comida y a los 20 minutos se la quitás. Ahora, como tips, por supuesto, probá con el alimento del doctor Romero. El alimento nuestro, vos no sabés dónde conseguirlo, info arroba drromero2rjuntitas.com.ar info arroba drromero2rjuntitas.com.ar Allí tenés que preguntar dónde en cualquier parte del país está distribuido, tenemos 50 distribuidores en todo el país. Probá con este alimento, te lo aconsejo. Pero también, si no le gusta el alimento balanceado en general, yo te pido algunos truquitos. El primer truquito sería, podés ponerle un poquito de pollo mezclándolo, para que haya un olor de lo que ya está acostumbrándose que es tu comida. El perro debe comer después que el dueño, no antes que el dueño. Porque el que come primero es el que jerarquiza. Se le pone la comida y a los 20 minutos se le quita, si no lo comió, es en broma, como diría María, mi mamá. Lo cierto es que mi consejo es, con un comedero de plástico que resista horno a microondas, por ejemplo, lo ponés 15 segundos en el horno a microondas. Lo entibias, porque la presa tibia es la que recién casamos, y además cruje encima cuando rompo los huesos. Pequeños tips para solucionar el capricho de Jana, tu hermosa bollero de Berna. Las mamás sabemos que el amor por nuestros hijos no se termina nunca, pero muchas veces, todo lo que les damos no alcanza. Maternil Ford es la bebida láctea formulada para aumentar la energía de los cachorros, y es ideal para ayudar a mamás preñadas y lactantes. El organismo absorbe fácilmente las vitaminas y proteínas que brinda Maternil Ford, para que puedan salir a correr y a jugar sanos y fuertes. Además, Maternil Ford contiene un ingrediente secreto, amor maternal. Maternil Ford, un complemento de amor para perros y gatos. Tu perro hace sus necesidades por toda la casa. Paño Pet tiene la solución. Bandejas sanitarias, con pasto sintético y paño desechable, para perros de todos los tamaños, ideales para departamentos, y también para exteriores. Cuida a tu familia y a tu casa con Paño Pet. Tu perro ya no es el de antes. ¿Les cuesta caminar? ¿Le duelen los huesos y las articulaciones? Basta de sufrir. Bienestar y juventud con Cartílago Forte Senior, con Omega 3, regenerador osteoarticular, alivia el dolor y permite una mejor calidad de vida. Cartílago Forte Senior es otro producto de Laboratorio Jambier. Cuestión de peces. ¿Por qué puede haber agresión entre peces? ¿Por el alimento, por el territorio o por ambos? La agresión entre peces puede darse por la lucha por el alimento y por el territorio. Peces se establece en jerarquía y algunos dominan sobre otros para poder obtener mejor y mayor cantidad de alimento. Con mejor y mayor cantidad de alimento se domina un territorio más amplio, se crece más y esa dominancia permanece en el país. ¿Usted elige siempre lo mejor? Peixe permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y además flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el flotting de Jullet. Habíamos quedado en el tiroteo en un barrio de la ciudad de Buenos Aires un 2 de junio de 1983. Chonino había sido comprado por la Policía Federal para el Mundial 78. E iba haciendo la guardia, tiroteo, muere o hieren a uno de los policías, van a herir al otro. Chonino agrede al ladrón que en un bolsillo, creo que era un gamulán lo que tenía, tenía el documento que queda en la boca de Chonino que muere producto de un tiro. Gracias a ese documento ubican perfectamente a la persona, terminó preso. Los dos guías murieron, uno murió inmediatamente o muy cercano al episodio y otro murió meses después producto de las lesiones que había recibido en ese enfrentamiento. Entonces se organizó un concurso, un concurso en un diario y un miembro de la Policía Federal, un suboficial, mandó la historia de Chonino que fue la más votada y a partir de ahí, el 2 de junio, se instauró como el Día Nacional del Perro. De hecho hay una calle en Buenos Aires, detrás allí, cercano a Figueroa Alcorta, que es Chonino, justo donde pasa la División Perros, de hoy la Policía de la Capital. Ahora, si usted quiere seguirnos a las redes www.drromero.com.ar allí las consultas. Nos sigue en arroba.drromero.k Y si quiere saber dónde comprar el alimento balanceado, por ejemplo, del doctor Romero, info arroba.drromero.com.ar Acuérdese de la oferta del libro y también acuérdese de portarse bien y ser cada día más animal. Conviene y vale la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!